De este lugar que es muy espectacular Muy bien, todo va a un sol, baratito nomás Así es Así que nosotros vamos a ir corriendo Para llegar ya a refrescarnos Miren, donde la gente va a sentarse de manera tranquila Nunca había venido acá, primera vez que estoy aquí Qué hermoso, 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 hermoso No hay palabras de escribirlo, de verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video ¿Adivinen en dónde estoy? Estamos en el centro turístico Tiuyaco Este centro turístico es muy publicitado por toda la región San Martín Y yo he venido aquí para hacerles de conocimiento Todo lo que hay en este espectacular lugar Así que vamos a conocerlo Bien, al ingreso de este centro turístico nos da la bienvenida Donde hice, bienvenido centro turístico Tiuyaco Mencionarles que aquí la gente viene a realizar sus fotografías Como lo podemos visualizar por este lado Y también por el otro lado Están tomando un poquito de sol Pero lo más importante, lo más importante Todavía no empieza señores Este es recién el inicio del final Así que vamos con el recorrido Como es lo infaltable En este lugar se cuenta con parqueos Tanto para motocicletas menores Y tanto para vehículos mayores En este lado están, en este caso Las minivan, buses, camioneta Y por la parte, a mi mano derecha De este lugar se encuentran en este caso Las motocicletas Ustedes completamente no pagan estacionamiento Solo se paga la entrada Cinco soles Y niño, en este caso, dos soles Esa es la información que se brinda Respecto a este lugar Está a un costo adecuado De toda la población Para que venga a disfrutar en familia Gran cantidad de gente Viene a disfrutar de este lugar Que es muy espectacular Esta es la caminata Un recorrido importante Lleno de vegetación, naturaleza y demás Aquí la gente viene ya regresando Viene saliendo prácticamente Porque lo más impresionante Está de aquí a unos cinco minutos Bueno, lo infaltable Si tenemos un poquito de sed O la calor Como está aquí en la selva Así que lo infaltable Son las sandillas Las piñas Que están muy riquísimas Las manzanas Al gusto de todo Incluso para los niños ¿Cuánto está la sandilla? Ah, un sol Un solcito Bueno, un solcito Disfruten de estas imágenes La piña ¿Cuánto está? Un sol Aquí cualquier cosita Un sol Muy bien Todo va a un sol Baratito nomás Así es Muy bien, amigo Muchísimas gracias Continúa con tu trabajo Nosotros tenemos que continuar Con nuestro recorrido Que nos espera de aquí Tan solo a unos cinco minutos Así que vamos Definitivamente las ganas No tienen que Que faltar aquí Las ganas sobran Señores Así que nosotros Vamos a ir corriendo Para llegar ya A refrescarnos Porque el agua Según nos informan De que es heladita Bueno Hemos llegado Después de una larga Caminata Un largo recorrido Hemos llegado Señores Ahora sí Vamos a proceder A apagar la entrada Bueno, yo ya apagué Así que aquí tengo marcado Porque he vuelto a salir La entrada está Cinco soles Estoy cansada Estoy cansada A ver, vamos a Vamos a preguntarle Aquí ¿Cuánto está la entrada Para mayores, señito? Cinco solcitos ¿Y para niños? Dos soles Dos soles para niños Bueno, yo ya he apagado Así que vámonos Esta es el panorama Que nos recibe Este centro turístico Cabe recalcar que en la Amazonía Nuestra selva peruana Nos representa mucho El tema de la culona Nah, que vean Que culona mañosa No, señores La culona es la hormiga Siquisapa Conocida como La famosísima Crocante Sabrosa Que es un manjar de la selva Y esta es la Siquisapa Yo voy a subir unas fotitos aquí Para mostrarles Aquí se puede visualizar la Siquisapa Miren, la magnitud Impresionante Que si te agarra en este caso La parte de sus De sus garras Como se dice Señores Te saca sangre Ah, pero no Dirán Pero que hace la Siquisapa La Siquisapa cuenta con sus Con sus Trabajadoras Le llaman a estas ¿No? Las curuincis Así es ¿Qué hacen las curuincis? Pues las curuincis Son las que causan Tanto daño A los cafés De la población En nuestra Amazonía Así es Prácticamente En el mes de Enero, febrero, marzo Las curuincis Trabajan Llevan sus hojas Para que le den de comer A esta enorme hormiga Que es La Siquisapa La hormiga culona Como se dice Y como les estaba mencionando Estas son Estas hormigas Las que hacen Tanto daño En las que causan Las chacras De la población En nuestra selva Sí, se llevan Las hormigas Las hojas De las plantas De los cafés Y demás Este en sí Es el ingreso En sí Para el centro turístico Podemos visualizar De la manera En cómo nos recibe Con un gran Largo puente Que prácticamente Aquí la gran cantidad De población Hace sus fotos Por aquí El río Tiullaco Se puede visualizar En imágenes Un poquito turbia Un poquito sucia Como ustedes lo conozcan Pero es porque Se vienen registrando Intensas lluvias En nuestra ciudad Y región San Martín Cabe recalcar De que cuando solea Es tiempo de verano Estas aguas Son especialmente Turquesas Aguas cristalinas Muy bonitas Que prácticamente Se ve el color De las piedras Impresionante Pero vamos a continuar Con nuestro recorrido ¿Qué más tenemos Por este lado Y por allá Por arriba Hay un mirador Dicen Pero vamos a ir A conocerlo Este es el puente Que ya en unos instantes Lo vamos a dar a conocer Y por aquí Ya tenemos Este río El río Tiullaco Que es muy espectacular Aquí pueden ustedes Venir a hacer Sus tiktoks Sus fotografías Y qué sé yo Se presta para muchas cosas Pueden venir En familia Amigos Conocidos En parejita De enamorados Y no hay problema Aquí no se juzga Nadie señores No hay infieles Nada acá Nada Aquí todos son fieles Visen en la selva Pero qué vamos a hacer Y aquí es lo que disfrutan Las mamitas Junto a sus niños Junto a sus papitos Todo en familia Espectacular Cabe recalcar De que según las cámaras Que se puede visualizar Ahí en imágenes Hay una parejita De enamorados Por ejemplo ¿Lo ves? Se lo lleva Se lo lleva Yo no sé Se lo lleva Se lo va a tomar Por allá Nah Salen para el otro lado Señores Y es la forma De cómo se divierte De manera natural Estas cuencas de agua Son 100% naturales Ahí hemos visto Es que espectacular Esta es la entrada Para ingresar Al centro turístico Específicamente La forma en cómo Nos recibe Es espectacular Todo está hecho De material rústico De lugar De todo lo que habita Aquí en nuestra Amazonía 100% natural Nada es comprado Señores Nada en este caso Es artificial 100% es este Natural Madera de lugar Como se dice Así que Vamos a presentarles Los centros turísticos La vista Que se tiene por aquí Y también La vista De que la gente Puede venir A despejar Es simplemente De manera tranquila Vamos a preguntar Sabemos que para Las personas Que tal vez Quieren estar En cámaras En estas cámaras Que precisamente Lo podemos ver aquí ¿Cuánto están las cámaras Para alquilar Las cámaras? A 5 soles la hora 5 soles la hora ¿Para niños y adultos Es igual? Sí, igualmente De igual manera Para todos es por igual Así que ahí tienen El precio de las cámaras Para que puedan bañarse Y así disfrutar Un poco más tranquilo Más mejor Pueden hacer sus fotitos También De manera relajante Vamos A presentarles El panorama Que tenemos por aquí Gran cantidad De población Gran cantidad De gente Viene a disfrutar De estas aguas Cristalinas Naturales Y es heladito Es heladito Señores Pero que rico baño Si, yo ya me quiero meter A estas aguas Que se ven riquísimas Aquí las Un letrerito Que dice Tío Yacu Aquí la gran cantidad De población Mayormente Viene a tomarse Las fotitos Por ejemplo Las parejitas De enamorados ¿Quién no quiere Llevarse un recuerdo Espectacular Aquí Ahí las fotografías Que están a full Bien Vamos a hacer El ingreso Que da Y así que Continuamos Continuamos Con el ingreso Espectacular El pasadizo Muy bonito Por acá Cuenta En este caso Con los chorros La gente se baña Se relaja Aquí Eso Muy bien Muy bien Ahí se viene Visualizando En imágenes A ver Niños Por favor Continúen No vaya a ser Que me vayan a empujar Dios mío Termino acá Aquí en el agua Pero en unos instantes Yo también me voy a bañar No señor Miren Donde la gente Va a sentarse De manera tranquila Va prácticamente A reflexionar Como se dice Pues en medio del agua En medio del río Tío Yaco Continuamos Continuamos Por aquí También tenemos En este caso Otra de las cascadas Con un diseño Espectacular Un diseño En la cual Tanto para niños Adultos Vienen A bañarse Y por el lado También Superior Se puede visualizar El decorado De gallito De la roca Todo En base A la naturalidad En la cual Nos caracteriza Como selváticos Aquí en nuestra región San Martín Continuamos 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 Aquí En este caso El recorrido Es espectacular Además Ustedes pueden realizar La caminata Ya sea descalzos O en este caso Con sus Con sus sandallas Sus zapatillas De la manera adecuada En la cual Se sientan más seguros ¿No? Porque También en este caso Es peligroso De que se suscite Un resbalón Y prácticamente Estemos lamentando Pero es mejor Que vengan Con lo que ustedes Se sientan más seguros De caminar Continuamos Ah las fotitos Las fotitos Infaltables A ver Ponga su mejor cara Señor Eso Sonría Muy bien Muy bien Ahí están Las fotitos Infaltables Para el recuerdo Como se dice Pero qué maravilla es esto Yo nunca había venido acá Primer la vez Que estoy aquí Y de verdad Que me sorprendo De cada cosita Que veo Miren La belleza Miren Las espectaculares Imágenes Que les estamos brindando A través de las cámaras Ustedes están Cordialmente invitados A venir a hacer Sus fotografías Impresionante Lo impresionante Que se puede recalcar De este lugar Es que Está tallado De piedras 100% de piedras Es el trabajo Que han realizado Las personas E importante La gente viene A realizar sus fotografías Y videos Todos están Cordialmente invitados Nos encontramos En los interiores Del bosque Y rodeado De plantas Rodeado De piedras Y el sonido Del agua Que suena aquí El río Tiguiaco Es impresionante Es una sensación Relajante Señores Miren Todo El paisaje Espectacular Que tenemos Aquí En este lugar Turístico Y tan solo ¿A cuánto? 5 soles 5 soles De la entrada 2 soles Para niños Todos están Realmente felices Y gratis Prácticamente Continuamos Nuestro recorrido Mira un cocodrilo Un cocodrilo También hecho Al material De piedra 100% De piedra Señores ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo trabajaron? No lo sabemos Miren Un cocodrilo Con su pez Ay cocodrilo Mejor Cómeme a mí Ustedes pueden venir aquí Se paran aquí Seguridad Como les digo Y se toman su fotografía Miren yo Una foto Ah Espectacular ¿No? Vamos a lucir El cuerpo caribeño El que no hay Este Ah Continuamos Impresionante Guau Pero que hermoso Guau Esto es muy hermoso Que hermoso Que hermoso 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 No hay palabras Para describirlo De verdad Esto es muy Muy bonito Miren la vista Por este lado Miren la vista Nada más Y nada menos Lo que tenemos En imágenes Señores Miren la gente Puede venir Descalzo Eso sí Descalzo Para que Puedan meterse Al río Y no se genere Dificultades Miren la pose De nuestro amigo Miren la pose ¿Qué está haciendo allá? Ah Imagínense ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando señores? Esta es la vista El panorama Y el camino Continúa El camino Continúa Y por aquí Volvemos A las cascadas Volvemos Al río Para que Se puedan bañar Pero la caminata Continúa Para arriba Pero nosotros Ya vamos De salida La caminata Bien, vamos a subir al mirador. Este es el ingreso para subir a la parte superior. El recorrido es pedrajoso, así que le indicamos que tienen que subir con cuidado. Peligro rocas filosas, por eso tienen que subir con cuidado señores. Bien, este es el recorrido, el panorama, impresionante, muy muy bonito, muy bonito, elegante, espectacular, de manera todo es natural aquí para venir a disfrutar. Miren por aquí, en este caso, el lugar que se puede visualizar es completamente natural. Se trata como si estuviéramos visualizando a una caverna o un lugar hecho hace años, años atrás. Y esta es la parte ya del mirador que se puede apreciar toda la gente que se viene bañando en el río. Esto, aquí se puede visualizar más a detalle, el lugar, la flora, la fauna, especialmente para venir a hacer sus TikToks, fotografías aquí en este lugar. Pero qué bonito es este lugar, espectacular, hermoso, es muy muy bonito, incluso le voy a pedir al señor camarógrafo que me haga un video cinematográfico. A ver, qué tan bueno es. No te puedes perder de esto que hay aquí en el Centro Turístico Chubiaco. Ven y disfruta, no esperes más. Ven y disfruta, no esperes más. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestro recorrido aquí en el Centro Turístico Chubiaco. Con esta espectacular vista nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Síguenos para más videos como este.